Hola Sebastián, buenas noches. Hola, ¿cómo estás amigo? Tanto tiempo, qué lindo verte. Igualmente Sebastián, oye, pues cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar aquí en este primer concierto de la 13ª generación de la Academia? Te vimos ahí muy contento. Me siento muy afortunado amigo, porque habiendo casi 400 ex-académicos que nos hayan llamado a 12, me hace sentir muy honrado, me hace sentir de que las cosas se están haciendo bien y la verdad que me siento bien feliz y bien contento de poder estar aquí con los 12 chicos de que estuvimos en ex-académicos y todos muy talentosos. Estuvo Erasmo, estuvo Samuel, estuvo Nadia, estuvo Wendol... Bueno, para qué decirte, vieron hoy lo que fue y la verdad es que me siento bien feliz. Van a venir muchas sorpresas porque voy a seguir viniendo, voy a estar cantando aquí, así que prontito van a ver más. Oye, ¿qué recuerdos tuviste al ver, por ejemplo, las críticas, el escenario a los participantes? Pero ¿sabes de qué? Todo el mundo dice que los críticos son muy rudos. Siempre han sido rudos. Lolita siempre ha sido rudo. Gabito te dice las cosas como son, pero creo que es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay de que los jueces sean rudos porque uno aprende así, uno aprende así, de esa manera. Oye, y en lo personal, en lo profesional, cuéntanos qué estás haciendo, Sebastián. Estamos, ahora estamos viviendo en Celaya. Sí, por favor. Estamos viviendo en Celaya y la verdad que nos está yendo muy bien allá. Estamos haciendo muchas cosas. Me puse varios negocios, me puse una academia en la que estamos formando muchos alumnos, muchos artistas. Y la verdad que vamos a hacer muchas alianzas porque no solamente estamos comentando el arte y la cultura, sino que también quiero poder hacer algo bien grande por esa ciudad. Amo esa ciudad, amo su gente y ya van a ver de qué prontito vamos a hacer muchas cosas. Eso quiere decir que estarás yendo, viniendo para estar compartiendo tus conocimientos tanto a los alumnos de aquí como a los de tus escuelas. Así es, amigo. Así es. Vamos a estar yendo, viniendo. Tengo que venir como en tres semanitas otra vez. Ya vamos a cantar en vivo. Así que esa es la noticia de que nos dieron y prontito vamos a estar otra vez por aquí. Y también musicalmente acabas de lanzar un sencillo. Cuéntanos. Ah, sí. Estamos en el puesto número uno. Yo no lo puedo creer. Fue una noticia que me dieron ayer en todo Bajío. Estamos en el puesto número uno con una rola que se llama Soy Yo. Así que estoy extasiado por todo lo lindo de que está viniendo. ¡Aguánteme un poquito! ¡Aguánteme! Estoy extasiado con todo lo que está viniendo. Me siento feliz y de verdad, como siempre digo, cuando uno hace las cosas desde aquí, todo tiene que salir bien, amigo. Y nada más para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a todos los compañeros, a los 15 alumnos que hoy vendrán a esta escuela de alto rendimiento? Que crean en ellos. Que nunca duden de ellos. Hay algo que es muy cierto de que hoy han dicho. No se rindan. Siempre van a haber críticas. Siempre van a haber golpes. Siempre van a cerrarse puertas. El tema es justamente atravesar esas puertas y confiar en uno mismo. Siempre. Y nada más para terminar, pues el saludo para el público de Al Punto Noticias. Al Punto Noticias. Saben que los adoro. Amigos, sabes que te quiero. Siempre teniendo la mejor información en todo el espectáculo. Y vamos creciendo, amigo. Cada vez más. Un beso enorme. Creo que sí, Sase. Muchas gracias. Todo el éxito. Gracias a ti, amigo.